¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que ustedes nos hagan favor de recibirnos en sus casas directamente desde aquí, desde la capital de la República Mexicana. Así es que vamos a iniciar, vamos a tenerles información al respecto del automovilismo deportivo y de la industria automotriz. Así es que a las de 3, 2, 1, 0, ¡empezamos! Bueno, señores y señores aficionados al emperador de los deportes, aquí estamos ya, control remoto directamente del centro Banamex, donde tenemos un gran amigo de nosotros que viene a presionar un coche 2015 que, miren, está de rechupete. Así es que, contento. Sí, muy contento con el lanzamiento de este nuevo auto, es el AQA TLX 2015. Es cambio totalmente nuevo de este auto y, la verdad, tiene un diseño impresionante y, además, contamos con muchas tecnologías en este auto. Oye, ¿han hecho un nuevo diseño de coche o es el mismo coche con una carrocería diferente? No, es un nuevo diseño totalmente nuevo, nueva plataforma, nuevo diseño, nueva motorización, nuevas transmisiones, es totalmente nuevo. Oye, dime una cosa, tengo entendido que AQA tiene los autos que tienen mucha tecnología en su interior, ¿puedes describirnos algunas? Sí, bueno, tenemos tecnologías tanto en el interior como en el exterior, vamos a empezar por la parte de la motorización. Tenemos dos versiones, una versión de cuatro cilindros y 206 caballos de fuerza que se llama TEC, acoplada a una transmisión de ocho velocidades con doble cloche y convertidor de torque. ¿Automática? Automática, sí, única en su clase. Y, además, tenemos una versión V6 que se llama Advance, que tiene 290 caballos y una transmisión de nueve velocidades con tecnología Shift by Touch, el cual ya no tiene palanca. Caray, ya se podrán dar una idea de todo el adelanto que hay. Yo me imagino que las personas que vivieron los años 50 con los coches automáticos que le ponían su palanquita, si supieran todas las bondades que tiene ya una marca de automóviles, realmente es para felicitarlos y enhorabuena. Oye, dime una cosa, ¿también hay transmisión manual? No, solo hay transmisión automática de ocho y de nueve velocidades. Muchas veces la gente se pregunta si un auto estándar o manual y un automático consume más o menos gasolina, ¿qué tanto cierto es y qué pasa con Acura? No, de hecho, la ventaja que tenemos es que con las transmisiones automáticas, al ser de más cambios, evitas que haya una pérdida de potencia. La potencia es más constante, lo cual nos ayuda a tener una mejor eficiencia de combustible y, además, de que las computadoras que tenemos, dependiendo del modo de manejo que quieras tener, tenemos modos de manejo Econ, Normal, Sport y Sport Plus, en el cual, si lo quieres de un desempeño deportivo, puedes escoger entre Sport y Sport Plus. O si quieres, digamos, no gastar tanto en gasolina, también puedes ponerlo en la E. Sí, lo puedes poner en el modo Econ y con ese tienes un excelente rendimiento de combustible. Para este carro que tenemos, que es de 290 caballos, V6, 3.5 litros, tenemos un rendimiento superior a los 16 kilómetros por litro. ¡Wow! Esto sí que es bastante rendimiento, 16 kilómetros por litro. Imagina usted, para llegar a Querétaro, pues, ¿cuántos litros te gastas? Son 200, 220 kilómetros, pues, ¿te gastas cuánto? Pues, te estarías gastando... ¿No te gastas el tanque? No, sería menos de medio tanque. ¡Wow! Eso sí es bueno. ¿Y qué gasolina le ponen? Es bueno, gasolina premium, porque son motores de inyección directa, entonces, por el grado de compresión arriba de 11, es gasolina premium. Oye, mira, el ENCAP es una empresa que choca coches para estudiar cuáles son las fallas y da un otorgamiento de una estrella, dos o tres, hasta cinco. ¿Este auto qué tiene de capacidad para proteger a los pasajeros que van en el interior? Este auto cuenta con cinco estrellas. Bueno, lo mejor, además, es de que en el ENCAP tiene cinco estrellas y en la IHS tiene lo que les llaman Top Safety Peak Plus. Ambas, cinco estrellas plus y Top Safety Peak Plus, es debido a que tenemos, además de una excelente carrocería y siete bolsas de aire, tenemos, además, tecnologías para evitar los impactos, los cuales te protegen en 360 grados, ya que te avisan del monitor de puntos ciegos, si hay un auto, en caso de que estés muy próximo a un auto, te mandan una alerta para el frenado, en caso de que sea inminente, el auto frena y mitiga la colisión. Y además, permítame que te interrumpa, esto me parece fantástico, porque si no tiene usted el problema de que no lo vi cuando me cargué a la derecha, o no lo vieron, tiene un aviso que inmediatamente determina usted que tiene un coche a un lado. Oye, pero también tiene otra cosa que me preguntan, a ver si es cierto, que uno lo vas a decir, si te vas manejando muchas horas, te vas durmiendo, o la gente se tomó unas copas o comió mucho, y de repente empieza a querer abrir los ojos, ¿hay algún aviso? Sí, bueno, en ese caso tenemos una tecnología que te monitore el carril, las líneas del carril, para siempre estar mandándote una retroalimentación y que siempre esté... Que no te vayas de lado. No te vayas de lado. Y en caso de que alguien se quedara dormido, o fuera una pérdida de control, tenemos una tecnología exclusiva de la marca que se llama Road Departure Mitigation System, el cual... Corrí, corrí... Espérame, espérame que está... Ameja, mírala, tómala. Los vienes a visitar en este momento, que estamos platicando, seguramente quiero hacer las declaraciones. Pero, Argentina, ¿me estás explicando? Sí, bueno, y tenemos que el Road Departure Mitigation System te ayuda a mantener el auto dentro del carril, dando una retroalimentación al volante, haciendo lo que siempre vaya en el centro del carril, y además, frenando con el control de tracción y de estabilidad, de manera independiente cada llanta, para que siempre vayas en el carril. ¿Cómo están? ¿De caros? ¿De baratos? ¿De bueno? ¿Qué sé yo? Tenemos un precio inicial de 515 mil pesos, en la versión... ¿Este? No, de 4 cilindros. Esta es la versión Advance, de 6 cilindros, y en esta versión tenemos un precio de 614 mil 900. Ambos van con la tecnología POS, que es exclusiva de la marca, el cual los ejes traseros de la llanta tienen también ángulos, entonces, conforme giras el volante, también las llantas traseras van a andar... No hace como si fuera en rieles, ¿no? Sí. Oye, ¿contentos con la Fórmula 1? Sí, muy contentos con la Fórmula 1, y de que, bueno, todas las marcas de Honda regresen el próximo año. Oye, la seguridad, ¿cuántas bolsas de aire tiene? Tiene 7 bolsas de aire, que son frontales, laterales, tipo cortina y de rodilla. Bueno, o sea que tiene protección por todos lados. En caso dado un impacto en la parte trasera, ¿tiene alguna parte que, digamos, resista precisamente el impacto para no lastimar a los pasajeros? Sí, bueno, resisten la parte trasera, tienen diferentes estructuras muy resistentes, además de que todos los cinturones de seguridad tienen un pretensor eléctrico, el cual, en un caso de un impacto, electrónicamente jala y tensa los... Para que no se vean para adelante. Oye, pues muy buena la información sobre esta unidad. ¿Qué repetimos? ¿Es el modelo? Acura TLX. Acura TLX, un sensacional coche, manéjenlo, la verdad les va a gustar. ¿Y si no vayan a cualquier agencia que le hacen pruebas de manejo? Sí, acudan a su concesionario Acura más cercana, en cualquier parte del país, bueno, cualquiera de nuestras 13 concesionarias, a pedir su prueba de manejo. Bueno, y no le van a acordar nada, van a dar la vuelta y van a ver qué coche, y van a hacer todos sus ahorros para comprárselo. Yo te agradezco mucho esta atención, muy amable de tu parte de haber venido. Esta es tu casa aquí en el centro Banamex, donde transmitimos nuestro programa de alta velocidad. Muy amable, muy gentil, y enhorabuena. Muchas gracias.